Nos encontramos con el sonido ambiental de algunos estupendos perritos guardianes que hay acá en el sector. Y nos encontramos detrás del gasómetro. Es impresionante. Hace un paneo Alejandro desde la línea que va hacia el sector de San Antonio. Al fondo se ve el ramal que lo distingue y el paneo hacia el sector de la cordillera, el sector oriente, está del lado de la parte de atrás de la molinera. ¿Y esa debe ser una casa de máquinas? Es una... el ramal que queda... Ahí está la famosa torre de agua que usted la captó hace un tiempo. No, no, no. Todavía está ahí, una de las pocas cosas. Y está todo el sector de la parte de atrás del gasómetro. Es impresionante toda la parte antigua. La chimenea es volver al pasado. El paseo patrimonial de parte de la BNG Barra de San Eugenio y colectivo Barra de San Eugenio. Rescatando un poquito de nuestro sector. Es impresionante. Ah, es de echarte el agua allá o no? El agua allá o no? El agua. Vamos a ver si queda para el otro lado. Sí, no, no. Ahí lo voy a ver si queda para el otro lado. Fíjate. El metro change. Sí, el metro change. ¡Gracias! La caja, la caja, la caja... Es el monte... ¿Cómo se llama nearest? ¿Qué te dice? ¿Cómo se llama? Monta-carga Monta-carga con volvos Es el del año Es como si no hubiera pasado el tiempo El fondo se ve todavía Impresionante ¿Estás listo con la tuya, Janito? Pues si, yo tenía hace tiempo Cerrar puertas, lana, destruir o cualquier cosa Aunque con el terremoto y con todo Se han caído algunas por la otra ciudad Mira, mira ahí arriba Ay, impresionante como la edificación se mantiene casi intacta Vamos desde aquí Allá hay un buen arre No se puede, tenés que tomar la garzana Tiene que tirar el palo No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Gracias por ver el video.